bienvenidos a caminantes camino abrimos página de cabalgar el tigre de julius ébola capítulo número 6 el mismo activo después de esto volvamos a los problemas que nos interesan directamente la característica esencial de todas las situaciones que hemos examinado hasta ahora es que los hombres aparecen como objetos o incluso víctimas de los procesos de destrucción que están en marcha estos son simplemente padecidos por la humanidad actual esta constatación vale tanto para los hombres que se adaptan a una vida desprovista de toda base y de cualquier dirección verdadera ayudándose con un sistema de anestésicos y sucedaños y haciendo eventualmente uso de las formas supervivientes de la existencia y de la seguridad burguesa ya sea para aquellos otros que sienten en vivo y plenamente la crisis existencial del hombre moderno lo que le lleva hacia las formas de revuelta y vidas desordenadas de las que ya hemos hablado esto se aplica pues a la mayoría de nuestros contemporáneos a pesar de todo también es necesario considerar aquella otra categoría diferente y mucho más restringida de hombres modernos que a pesar de sufrir los procesos nihilistas buscan asumirlos activamente se trata más exactamente de los que no sólo reconocen la irreversibilidad de los procesos de disolución sino también la ausencia de toda vía que permita dar marcha atrás y que ni tan siquiera desearían apoyos y raíces después de lo cual se plantea el problema de saber en qué medida es imposible transmutar en positivo lo que es negativo aquellos cuya conformación permite adoptar esta actitud pueden interpretar diferentemente la aventura del hombre que ha querido ser libre y la crisis que de ello ha resultado se desprende entonces una noción de prueba y de destrucciones que son solamente la consecuencia de no haber estado a la altura de la prueba o del propio acto a quienes esto interese puede recordárseles que ya en los antiguos mitos sabían que no era una audacia sacrílega en sí lo que había llevado a su perdición a ciertos personajes simbólicos sino el hecho de no haber poseído la dignidad o la fuerza necesaria para realizar una acción que pudiera liberarlos del yugo divino el mismo punto de vista puede ser adoptado por el tipo de hombre que nos interesa y que pertenece en cierta medida a la categoría que acabamos de mencionar como se recordará su rasgo distintivo consiste en afrontar los problemas del hombre moderno sin ser él mismo un hombre moderno perteneciendo por el contrario a un mundo diferente y conservando en él una dimensión existencial diferente el problema para este hombre contrariamente a los otros no consiste pues en buscar dramáticamente una base en principio la posee ya sino en encontrar el medio de expresarla y de confirmarla en el seno de la época moderna y en su vida actual teniendo a la vista este tipo humano examinaremos la temática del nihilismo positivo o si se prefiere el paso al estadio post nihilista como es preferible partir no de perspectivas extrañas sino de perspectivas interiores al mundo moderno recuperamos de nuevo a título de base provisional algunas ideas fundamentales de Nietzsche para probar su solidez en efecto podremos ver que otros representantes más recientes del pensamiento moderno que han investigado un nuevo sentido de la vida no han ido mucho más lejos que Nietzsche a pesar de todo lo que comporta de inconsciente y negativo el pensamiento nietzscheano Nietzsche se consideraba a sí mismo como el primer nihilista completo de Europa y que sin embargo lo había superado habiéndolo vivido en su alma teniéndolo detrás de sí bajo de sí fuera de sí después de haber visto que el nihilismo es la única conclusión lógica de nuestros grandes valores y de nuestro ideal y habiendo afirmado que es preciso pasar a través de este nihilismo para darse cuenta de la verdadera naturaleza de los valores del pasado había considerado no obstante el nihilismo como un estadio patológico intermedio y había anunciado el contramovimiento destinado a suplantarlo sin renunciar a las posiciones conquistadas Nietzsche ha demostrado que el momento en que se percibe que Dios ha muerto que todo el mundo del espíritu del bien y del mal no es más que una ilusión que sólo es verdadero el mundo que hasta ahora se había negado y rechazado en nombre del primero a este momento corresponde la prueba decisiva los débiles se quiebran los fuertes destruyen lo que no les quiebra y los que son aún más fuertes superan los valores que habían servido de medida Nietzsche llama a esta fase la fase trágica del nihilismo que conduce a una inversión de las perspectivas el nihilismo en este punto aparece como un signo de fuerza es decir que el poder de crear de querer se ha desarrollado hasta el punto de no tener una necesidad de esta interpretación general de la existencia de esta introducción de un sentido en ella es una medida de la fuerza de la voluntad el saber hasta qué punto uno puede prescindir de un significado de las cosas hasta qué punto no soporta vivir en un mundo que no tiene sentido porque entonces uno organizará una parte Nietzsche llama a esto el pesimismo de la fuerza y hace de ella la condición previa para una ética superior si el hombre ha tenido primeramente la necesidad de un Dios ahora se entusiasma por un desorden universal sin Dios un mundo al azar en donde todo lo que es espantoso ambiguo y seductor forma parte de su misma esencia en este mundo convertido en puro únicamente el mismo permanece en pie vencedor de Dios y de la nada el problema del sentido de la vida se resuelve así por la afirmación de que la vida es y puede ser un valor en sí misma esto nos lleva a la tesis formulada anteriormente el significado de todas las crisis de los últimos tiempos puede resumirse así un hombre ha querido ser libre sin embargo para él esta liberación solamente podía significarle la ruina Dios ha muerto se ha dicho es una simple forma poética de indicar el estado de ánimo fundamental de la época sin embargo el mismo Nietzsche constata haber matado a Dios no será una acción demasiado grande para nosotros no deberíamos convertirnos en dioses para ser dignos de ella reconocer que nada existe todo está permitido hablar de la libertad del espíritu entraña inevitablemente esta consecuencia ahora es preciso que demostréis la nobleza de vuestra naturaleza en un célebre fragmento del Zaratustra se expresa de una forma muy concisa la esencia misma de la crisis tú te dices libre quiero conocer los pensamientos que predominan en ti no es saber si has escapado a un yugo lo que importa tienes tú derecho a sustraerte a un yugo muchos son los hombres que pierden su último valor cuando cesan de servir libre de qué qué importa esto a Zaratustra tu mirada tranquila debe responderme libre para hacer qué y Zaratustra advierte que lo terrible será estar solo sin ninguna ley encima de uno mismo con su propia libertad en un espacio desierto y un soplo helado juez y vengador de su propia norma para quien no podía adquirir valor más que sirviendo para aquel a quien los lazos no paralizaban si no sostenían la soledad tomará la forma de una maldición el valor fallará el orgullo inicial se plegará estos son sentimientos continuará Zaratustra que asaltan entonces al hombre libre que no dejarán de matarlo sino es este quien los mata he aquí descrito en términos precisos desde un punto de vista superior el fondo esencial de la miseria del hombre moderno esto había sido ya expresado de forma análoga por Dostoyevsky es la doctrina de Kirillov el encuadre es idéntico el hombre no ha inventado a dios más que con el fin de poder vivir sin matarse es en esto en lo que consiste la historia del mundo desde su origen hasta nuestros días dice Kirillov la implicación es evidente es la necesidad para el hombre de tener un centro un valor de base no encontrándolo en sí mismo lo había situado fuera de él lo había proyectado en dios había supuesto que existía sí pero encarnado en otro y la fe en este otro había resuelto provisionalmente problemas existenciales naturalmente no reside aquí como afirma Kirillov el sentido de toda la historia de la humanidad la implicación es evidente es la necesidad para el hombre de tener un centro un valor de base no encontrándolo en sí mismo lo había situado fuera de él lo había proyectado en dios había supuesto que existía así pero encarnado en otro y la fe en este otro había resuelto provisionalmente problemas existenciales naturalmente no reside aquí como afirma Kirillov el sentido de toda la historia de la humanidad es sólo el de su fase devocional de tipo deísta que corresponde ya a una fisura del mundo de la tradición y precede al punto crítico de la fractura metafísica de la que ya hemos hablado el ojo de Kirillov hombre libre se abre no quiero creer sé que dios no existe y no puede existir la consecuencia es pues si dios no existe yo soy dios reconocer que no hay dios es un absurdo una inconsecuencia pues de otra manera uno no dejaría de matarse puede dejarse de lado el suicidio la idea fija de la locura de Kirillov y puede hablarse simplemente de hundimiento de desintegración de extravío en el sinsentido esta situación hace nacer el terror y la angustia es como si un pobre habiendo recibido una herencia se asustase y no osara tomarla por estimarse indigno de poseerla no es preciso tomar en serio el acto por el cual Kirillov cree poder hacer desaparecer el terror ante la herencia divina que debe asumir demostrando al mismo tiempo su divinidad y se debe también separar esta forma enfática de hablar de Dios y de ser Dios el verdadero problema que se plantea aquí es el del valor del hombre y del ser libre ¿para qué? nada mejor caracteriza el fracaso en la prueba crucial el éxito negativo de la experiencia ni lista que el sentimiento expresado por esta frase de Sartre estamos condenados a ser libres el hombre hace suya la libertad absoluta pero esta libertad no sabe sentirla más que como una condena la angustia metafísica es la contrapartida más adelante examinaremos ampliamente los temas específicos del existencialismo por el momento es preciso ver lo que puede ser retenido de las opiniones expresadas por Nietzsche no en tanto que ni lista sino en tanto que pensaba haber superado el ni mismo e incluso haber cumplimentado la condición previa de una existencia más alta y de una nueva salud una vez más derribados los ídolos una vez superados el bien y el mal y todo lo que queda del antiguo dios despejada la mirada para Nietzsche no quedaría más que este mundo la vida el cuerpo el hombre nuevo afirmará este mundo la vida el cuerpo quedará fiel a la tierra a lo que se añade como se sabe el tema del superhombre dios ha muerto ahora queremos que venga el superhombre el superhombre será el sentido de la tierra el justificador de la existencia el hombre puente y fin cuerda atendida entre la bestia y el superhombre cuerda atendida sobre el abismo no procederemos aquí a un análisis profundo de los temas múltiples y diversos que han cristalizado en Nietzsche en torno a este motivo central nos contentaremos con resumir las líneas esenciales la fase negativa destructora del pensamiento Nietzscheano desemboca en la afirmación de la inmanencia todos los valores trascendentales los fines y las verdades superiores están interpretadas en función de la vida a su vez la vida y más generalmente la naturaleza tendrán por esencia la voluntad de poder es también en función de la voluntad de poder y de dominio como se define al superhombre se ve pues que en realidad el nihilismo de Nietzsche se detiene a medio camino propone un nuevo sistema de valores que comportan un bien y un mal presenta un nuevo ideal y lo afirma de una manera absoluta cuando no se trata en realidad más que de un ideal entre los muchos que pueden cobrar forma en la vida no se justifican pues de ninguna manera en sí y para sí sino implicando una elección particular una creencia determinada el hecho es que el punto sólido de referencia propuesto por Nietzsche está a falto de un verdadero fundamento si solamente se basa en la inmanencia es un hecho que por otra parte aparece ya en la parte crítico histórica y sociológica del sistema nietzschiano todo el mundo de los valores superiores está interpretado como reflejo de una decadencia pero al mismo tiempo Nietzsche ve también en estos valores los instrumentos las armas de la voluntad de poder disfrazada que ha empleado una parte de la humanidad para subyugar a otra cuya visión e ideales eran próximos a los del superhombre el instinto mismo de la decadencia se presenta pues como una variedad particular de la voluntad de poder por lo tanto queda claro pues que con respecto a la voluntad de poder toda distinción desaparece no hay superhombres ni rebaño los que afirman o los que niegan la vida no hay más que una diferencia de técnicas de medios medios que están lejos de reducirse a la simple fuerza material tendientes a asegurar la dominación de una u otra categoría de hombres y que se califican indistintamente de buenos en la medida en que conducen al éxito si en la vida y en la historia de las civilizaciones existen tantos fases de destrucción y de decadencia que nos autoriza a atribuir un valor a unos antes que a otros porque la decadencia debería ser un mal todo es vida todo es justificable en términos de vida si se asume verdaderamente en su realidad desnuda y racional fuera de toda teología y teología como Nietzsche lo habría sin embargo querido la misma antinaturaleza la misma violencia contra la vida forman ellas mismas parte de la vida y revierten a ella una vez más el suelo cede bajo sus pies además Nietzsche que había querido devolver al devenir su inocencia liberándolo de todo finalismo de toda intencionalidad a fin de liberar al hombre y permitirle marchar sin apoyo Nietzsche lo habría sin embargo querido la misma antinaturaleza la misma violencia contra la vida forman ellas mismas parte de la vida y revierten a ella una vez más el suelo cede bajo sus pies además Nietzsche que había querido devolver al devenir su inocencia liberándolo de todo finalismo de toda intencionalidad a fin de liberar al hombre y permitirle marchar sin apoyo Nietzsche que había con razón criticado y atacado el evolucionismo y al darwinismo al constatar que las figuras y los tipos superiores no representan más que triunfos esporádicos posiciones que la humanidad no alcanza más que para perderlas luego que no crea una continuidad debido a que se trata de seres más expuestos que el resto de los peligros y a la destrucción Nietzsche desemboca él mismo en una concepción finalista cuando para dar un sentido a la humanidad actual presenta como fin al cual ésta debe consagrarse y para el cual debe sacrificarse y perecer el hipotético hombre futuro bajo la forma del superhombre mutatis mutandis esta forma de ver se parece bastante a la escatología marxista comunista para lo que el espejo de lo que será la humanidad futura tras la revolución social justifica todo lo que se impone al hombre de hoy en los países dominados por esta ideología esto contradice pues abiertamente la exigencia de una vida que sea ella misma su propio sentido el segundo punto es que la pura afirmación de la vida no coincide necesariamente ni con la afirmación de la voluntad de poder en sentido estricto y cualitativo ni con la afirmación del superhombre la solución de Nietzsche no es más que una pseudo solución un verdadero nihilismo ni siquiera dejaría a salvo a la doctrina del superhombre lo que puede retenerse más bien si se quiere ser riguroso y quiere seguirse una línea estrictamente coherente que pueda enmarcarse en nuestra búsqueda es la idea expresada por Nietzsche en el mito del eterno retorno es la afirmación entonces verdaderamente incondicionada de todo lo que es y todo lo que se es de su propia naturaleza y de su propia situación es la disposición de quien se identifica consigo mismo con la raíz última de su ser se afirma a sí mismo hasta el punto de ya no ser aterrorizado más sino al contrario exaltado por la perspectiva de un regreso indefinido de ciclos cósmicos idénticos en virtud de los cuales él fue y volverá a ser lo que es innumerables veces naturalmente no se trata de nada más que de un mito que sólo tiene el valor pragmático de una prueba de fuerza pero eso también es una orientación que en realidad conduce más allá del mundo del devenir al carácter del ser es una prueba suprema de poder esto en el fondo lleva a una apertura más allá de la inmanencia unilateralmente concebida a la sensación de que todas las cosas han sido bautizadas en el origen de la eternidad y por encima del bien y del mal se enseñaba lo mismo en el mundo de la tradición es indiscutible que la obra de Nietzsche expresa una sed confusa de eternidad que llega incluso a provocar pasajeramente ciertas aperturas extáticas se conoce la invocación de Zaratustra a la alegría que quiere la eternidad de todas las cosas una profunda eternidad parecida al cierto en lo alto puro profundo abismo de luz final de la lectura de este capítulo número 6 nos damos cita para encontrarnos a leer próximamente el capítulo número 7 ser uno mismo un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo Gracias por ver el video